Hola, buenos días. Hoy es viernes 12 de octubre de 2012. Soy José Manuel Goch y os voy a contar los titulares de hoy desde la penumbra, puesto que lo importante no es la carita bonita del presentador ni de quien lo cuente, sino el hecho de los titulares en sí, por mucho de que luego puedan ser información o desinformación. Pero estas no son las noticias más importantes de hoy. Vamos a comenzar. Otro golpe a la democracia. La Junta Electora Central ha notificado en la tarde de hoy una resolución que exige a los partidos en representación parlamentaria la recogida de avales para poder presentarse a las elecciones convocadas el próximo 25 de noviembre en Cataluña. Cabe destacar que hasta hace pocas horas en la web del Parlamento de Cataluña aparecía un apartado de preguntas frecuentes sobre las elecciones en el que se explicaba que para que un partido o federación presente una candidatura no era necesario recoger firmas de apoyo. Está claro que a esta gente lo que hay que hacer es que se presenten ellos solitos, que su 10% les vote y digan que tienen mayoría absoluta y que les han votado todos, porque esta democracia es un chiste. Seguimos. Edosky compra Caprabo. La cadena de distribución Edosky ha adquirido a la familia Botet el 16% del capital de Caprabo que no controlaba, por lo que pasa a poseer la totalidad del capital de esta cadena de distribución de origen catalán. Caprabo ha realizado una apuesta empresarial y comercial en favor de los productores regionales allí donde está implantada Cataluña, Madrid y Navarra en los proveedores locales. Es otro paso más para focalizar las empresas de distribución, que cada vez haya menos y así poder controlar también la producción. Luego seguiremos con otras noticias sobre esto. Una estructura espiral totalmente inesperada en el material que rodea a la vieja estrella R. Sculptoris. Se trata de la primera vez que se encuentra este tipo de estructura junto con la envoltura esférica alrededor de una estrella gigante roja. También es la primera vez que los astrónomos han podido captar información tridimensional completa sobre esta espiral. También cabe preguntarse cuántos descubrimientos científicos no nos cuentan. Últimamente se están descubriendo muchas cosas, pero solo muy pocas llegan a los medios. Oficiales. El espíritu de Rothamsted. Estamos a principios de otoño, época de vendimia y de recoger las mías. La semana pasada en Inglaterra se cosechó un campo de trigo muy muy especial. Como un embarazo de alto riesgo, haber conseguido llevar a término la cosecha despertó un clima de eufodia entre los agricultores, no, entre los científicos. Puesto que da un campo experimental de trigo transgénico donde se intentaba crear una nueva variedad resistente a los ácidos sin necesidad de insecticida. Es decir, una variedad mejor para el medio ambiente. ¿Mejor para el medio ambiente? ¿De verdad? No sé si estos científicos están acabando siendo unos monstruos. Se está demostrando que las variedades transgénicas pueden ser a la larga fatales para los seres humanos. Ya veremos también quién ha pagado esto. ¿Monsanto? Seguramente, un lector de libros electrónicos por 10 euros. TXTR Beagle, el lector digital de 10 euros. No tiene wifi, pero sí bluetooth. Capacidad de 4 gigas y pantalla 5 pulgadas. Funciona con dos pilas AAA y promete una autonomía de un año. Dicen que saldrá por un precio de unos 10 euros. Hombre, es una buena noticia para los que les guste la lectura digital. Y romper los precios siempre está bien a la baja o quizás no está bien a la baja. También habría que pensar qué es lo que cobran los esclavos que fabrican los productos digitales para que se pueda conseguir algo tan barato. O quizás se consigue esto tan barato y los otros aparatos podrían conseguirse con este mismo precio y las empresas tipo Apple, Amazon, están haciéndose de platino. Sigamos. El 15M a diputados alemanes. Les pedimos ayuda. Aquí no nos escuchan. No pidan más recortes para la gente. Si tienen que recortar algo, recorten a los responsables de la crisis y a los grandes especuladores que la han creado. Dice el documento de 48 páginas. Los indignados ya habían avisado que iban a ser críticos y que dirían a los diputados que los bancos alemanes son los beneficiarios de las emisiones españolas. En el dossier que han entregado a los alemanes escriben. Les pedimos su ayuda. Nuestro gobierno nos escucha. Está todo muy bien, pero también es como saltar de la satén al fuego. Además, esta gente tendría que darse cuenta de que los diputados alemanes tampoco van a hacer mucho, puesto que también son esclavos del sistema bancario, buscar el proyecto Interalfa de principios de los 70, la construcción del eudo a partir de ahí. Y sabéis lo que os estoy diciendo. Las operadoras dejarán de ganar 42.000 millones en SMS por culpa de WhatsApp. Hoy en día todo el mundo tiene móvil y cada vez más usuarios optan por un smartphone con un plan de datos asociado. Algo que ha disparado el uso de los servicios de mensajería instantánea. Entre las herramientas más utilizadas destaca Viber, Chatón, la española Spotbrot, Skype y WhatsApp. Todas estas herramientas tienen una particularidad en común. Transmiten datos de manera instantánea. Sí, otra vez llorando estos señoritos de las operadoras. Por supuesto, no hablan de que es una mierda las conexiones que están vendiendo de Internet, que en realidad no es Internet porque las tienen capadas. Y tampoco hablan de sus actuaciones ilegales cuando dejas de pagar un recibo, uno solo, y a los cinco días te cortan el servicio. Totalmente ilegal. O si es legal, es como ya sabemos a quién han pagado para que sea legal. Sigamos. Naranjas de Argentina en Mercadona. Sin precio el campo al cementerio. El gobierno protege al ladrón o políticos igual a trileros. Han puesto como ejemplo que con los 1,20 euros que perciben por una caja de 20 kilos de naranja, imaginemos a qué precio las encontramos cuando vamos a comprarlas, solo podrían comprarse un café en un bar o que necesitan vender hasta 50 kilos de patata para compensar los 6 euros que cuesta medio litro de productos fitosanitarios. Eso que hablaba antes. Quien controla la distribución ahora mismo está controlando la producción. Y ya lo dijo el criminal Kissinger. Quien controla la comida controla el mundo. Y ya, para terminar, el señor Juan Ramón Lucas. Hay un poder en la sombra que mueve cosas sin que los ciudadanos podamos hacer nada. La sensación que tengo mientras pedamos a Juan Ramón Lucas, Madrid, 1978 en el Círculo de Bellas Artes, no es la de estar a punto de entrevistar a un personaje público. Me invade más bien la mezcla de inquietud y anticipación de quien aguarda la cita con un viejo amigo. Y es que para el que suscribe, como para millones de españoles, el presentador de Díaz como hoy conseguía, sobre todas las cosas, transmitir la tal sensación de cercanía que más de una vez me sorprendía a mí mismo felicitándole o discutiendo con él en nuestra cita diaria. Este señor, sí, debe ser muy famoso en la radio y sencillamente acaba de titular a descubrir toda la sopa de ajos. Y también es una idea que se mete a la gente. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Pues lo siento, podemos hacerlo todo. Bueno, pues estos han sido los titulares de hoy. Y espero que nos encontremos con los de mañana. Que vaya todo bien. ¡Qué mierda! ¡No funciona! ¿Vos tú no ha probado de conectarte? ¡Torna a conectar!